Padres de familia de la Escuela Secundaria Técnica número 27 amenazan con manifestarse nuevamente si les vuelven a asignar un grupo de seis profesores que habían sido dados de baja del plantel el ciclo escolar pasado y que ahora pretenden reincorporarlos según versiones que corren al interior de la escuela secundaria. Es por el bien de la escuela, por el bien de la escuela que estamos pidiendo esto, porque si ellos vuelven aquí se vuelve a armar un zafarrancho ya que tanto alumnos como padres de familia estamos inconformes con ellos. La separación de estos maestros fueron agresiones, agresiones e insultos hacia la sociedad padre de familia, algunos padres, algunos alumnos que tuvieron amenazas de estos maestros. Cabe recordar que el grupo de seis profesores en mención tuvo un conflicto con los padres de familia y alumnos que incluso ameritó una recomendación por parte de la Comisión de los Derechos Humanos por golpes en un forcejeo en la entrada del plantel. En aquel entonces el grupo de seis profesores reubicados pretendía sacar a la directora del plantel quien al fin de cuentas también fue reubicada pero que tenía el apoyo de los padres de familia y alumnos, conflicto que concluyó al dar de baja de la secundaria tanto a los profesores como a la directora Rosa María Grajales y que pudiera volver a presentarse si los profesores dados de baja vuelven a la secundaria técnica número 27 reiteró el presidente de la Sociedad de Padres de Familia. Con imágenes de Leonardo Hernández para Notivision, Alberto E. Chazarreta. Los que no querían que la directora se fuera y ellos querían que la maestra se fuera. Entonces hubo un enfrentamiento entre alumnos.